Tu y yo tenemos que ganar amor, así ya no da mal, ya no, es hora de decir adiós Cansado estoy de verte todo el día, así pendiente de tu ser y a mi me vuelves maligno No quiero ser bien, en tu padre es tu confianza, no puedo vivir, la duda que no te pasa, no, ay no Llamo nada a ti, no lo llamo como antes, me llamo que a ti, ahora va y tú lo sabes, no, ay no Por un momento amor, desgrace el celular, hablemos de tu y yo, hay algo buscando amor Por un momento amor, desgrace el celular, hablemos de tu y yo, hay algo buscando amor Suename César Delgado, sonido Cis, es el tronc Motivate, 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 los brillantes y señores, los brillantes y señores ¿No? ¡No! 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 CIDERATE, motivate, motivate. Gracias por ver el video.